No sé qué me da más asco, si Sánchez de Maroto o Echenique. Tengo que hacer un esfuerzo. Maroto, por las tonterías que ha dicho, porque su gobierno, al que él perteneció con el Mariano Rajoy, tuvo tiempo también de presionar de una forma más incisiva al gobierno de Maduro. Cosa que no hizo. Se tragó todas las humillaciones que nos venían por parte del gobierno de Maduro. Que ahora salga diciendo que no han contado con ellos, lo podían haber hecho cuando Rajoy estaba de presidente del gobierno, cuando tuvo esa mayoría absoluta o cuando ni siquiera la tuvo, sino en los dos últimos años. Lo de Sánchez, porque la política internacional de este país me da vergüenza. Es la guinda de un pastel que lleva 35, 40 años avergonzándome. Yo creo que a mí no solo, sino al resto de los españoles. La política española a nivel internacional es un auténtico desastre, es un auténtico caos. Y luego Echenique, cuando habla de Venezuela como un país hermano, está muy bien, porque en verdad, claro que es un país hermano, pero ahora le ha salido esa vena. Es un país hispanoamericana, cosa que yo le agradezco. Dice que se alinea con las posturas de la ONU, como México o Uruguay. Si esas son las posturas de la ONU, mejor para salir corriendo. Y luego también dice una tontería, que todo esto es por el petróleo venezolano. No, si Estados Unidos ya compra el petróleo venezolano y lo compra además es muy barato para su reserva. Con lo cual, ese no es el problema. Y luego nos habla de una confrontación. Ahora mismo no es que existe una confrontación. Hay un tirano que está asesinando a su pueblo. Van 40 muertos y nadie los ha puesto sobre la mesa. Efectivamente, yo soy... A mí esto en las ingencias internacionales de los países nunca me ha gustado. Y es verdad. Pero mi filosofía no es que cambie. Lo que cambia es que hay un pueblo que pasa ambay. Es decir, a mí la democracia en este sentido es que me trae sin cuidado. No es un tema de legitimidad democrática o de si hace tres años... Porque claro, si Sánchez reconoce que hace tres años la Asamblea Nacional fue disuelta, pues la Asamblea Constituyente, coño, pues ha tardado entonces mucho tiempo. Es decir... Gracias. Gracias.